Hola, hola, hola amigos, ¿Qué tal? Un gusto saludarles. Hoy nos encontramos justamente afuera de la Fiscalía de Jiquilpan, donde ya hay un número importante de jiquilpenses que se han sumado a esta marcha que en unos momentos más continuará, que iniciará. Pero bueno, mientras, vamos a leer las consignas que tienen hoy. Dice, fuera Joel Zúñiga por corrupto. Fiscalía General ya basta de impunidad en la Fiscalía de Jiquilpan. Ni una víctima más por el alcoholismo del indefendible. Justicia para Ana. Vemos la foto de Ana, una joven jiquilpense que en días pasados ya te lo documentábamos. Justicia para Ana. Castigo ejemplar a borracho reincidente. Ni una víctima más por el alcoholismo. El indefendible. Rehabilitación del cargo. Inhabilitación del cargo a Joel Zúñiga. Ni una víctima más por el alcoholismo. Castigo ejemplar. Borracho reincidente. Magistrado presidente investiga su trabajadora influyente. Justicia para Ana. Fuera Joel Zúñiga. Ministerio público corrupto de la Fiscalía. Justicia para Ana. Por acá fuera funcionario influyente del Poder Judicial. Inhabilitación del cargo a Joel Zúñiga. Magistrado presidente investiga su trabajadora influyente. Inhabilitación del cargo a Rosalba Cervantes. Entonces, déjame comentarte y ponerte quién es Joel y quién es Rosalba. Rosalba es familiar del, en este caso, inculpado, indiciado, que fue quien atropellara, quien fue quien arrollara, quien fue quien haya manejado este trágico accidente. Era la persona que ya ampliamente, pues, se ha difundido en redes sociales, el señor Moreno. Y ella, Rosalba, es familiar del señor Moreno y trabaja en el juzgado aquí de primera instancia. Por eso se está pidiendo a esta persona, que fue quien litigó. Y según tengo entendido, en las investigaciones que hemos hecho, estaba de incapacidad. Se estaba de incapacidad. Y aún así fue atender una situación personal. Por acá dice magistrado presidente, investiga su trabajador influyente, refiriéndose a esta persona, a Rosalba. Dice magistrado presidente, otra vez. Dice justicia para Ana. Ana, se dejó en libertad Eduardo Moreno Munguía, responsable del fallecimiento de Ana Teresa Rodríguez Huitrón. Exigimos la pena máxima. Por acá están las fotos. Para quien aún no la conociera o no la haya visto, pues, bueno, ella es Ana. O ella fue Ana. Una joven de 20 años que estaba estudiando para maestra, que era una mujer luchadora, que era una mujer que estaba saliendo adelante, como se sale adelante en México, trabajando de manera honrada. Y bueno, ni una víctima más por el alcoholismo del indefendible inhabilitación del cargo a Joel Zúñiga. Joel Zúñiga es el ministerio público encargado de este tema. Así que, pues bueno, esto es lo que se está pidiendo justo aquí afuera de la Fiscalía Regional de Jiquilpan. Por acá se encuentran, pues, obviamente familiares, amigos, pues, conocidos de Ana. Y esto, pues, no son menos el número de jiquilpenses hoy que están aquí esperando en un momento más iniciar esta marcha hasta allá, hasta lo que viene siendo el edificio de justicia donde se encuentra Rosalba. Y aquí, frente a la Fiscalía Regional de Jiquilpan. Ya se encuentra el delegado de gobierno, el licenciado Jorge, pues ya ampliamente conocido. Vamos en un momento más a poderlo entrevistar. Desde luego, pues bueno, va a tomar las fotos necesarias para poder señalar. Y bueno, vamos a abordarlo un poquito. Licenciado Jorge, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ya ves que se está dando esta manifestación afuera de la Fiscalía. Tu punto de vista, ¿qué nos puedes informar del caso? Pues bueno, la verdad desconozco. Así que como abogado, para poder dar una información sobre algo, tendría que conocer la carpeta. La verdad desconozco cómo se maneja la carpeta. Muy bien, llevarás la información correspondiente a... El tema ya de la investigación, todo eso a mí no me corresponde. Yo solamente paso la información sobre las manifestaciones sociales, como es esta, en la que la familia está manifestando. Así que yo desconozco el tema ya jurídico. Muy bien. Así solamente sus abogados y fiscalía son los que pudieran ahí tener algún tipo de datos. Eso sí no me corresponde a mí. Muy bien. Pues bueno, ahí está el delegado de gobernación y vamos a escuchar las consignas ya que están diciendo. Bien, pues bueno, ya empieza el movimiento. Hay diferentes medios de comunicación aquí. Nuestro amigo de Canal de Líderes y la señora Gloria Becerra, que ya también... Así está esta parte. Justicia, 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 justicia. Justicia, justicia, justicia. ¡Queremos justicia! Justicia para Ana. ¡Fuera los corruptos! ¡Fuera! Fuera los bendidos Fuera No queremos funcionar los bendidos Fuera Queremos justicia 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 Hola pues mi hija, mañana puedes ser otra persona Tu hija, tu familiar Ayúdenos a compartir a los que es la justicia Que no se vendan Que no sean corruptos Que se denuncia conforme a la ley Que se denuncia Que se denuncia Pena máxima, culpable Pena máxima No nos va a contender, familia Allí que se creen influyentes Justicia Justicia Queremos cáncer para él Fuera los corruptos Fuera Cáncer para el culpable Cáncer Pedimos un juicio justo Sí, un juicio justo Y que se lleve el proceso conforme a la ley Que no sea víctima más ¿Sale alguien de la fiscalía necesidad? Queremos todo claro Queremos a Eduardo Moreno tras las rejas Sí, tras las rejas Por vencido Y a los cómplices que se vendieron también Justicia 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 No queremos pesos, queremos justicia. Vale más una vida que el dinero. Ellos toman las cosas por dinero, no por la vida de un ser humano. Justicia para Ana. Justicia para Ana. Justicia para Ana. Justicia para Ana. Hay que levantar la voz. Nuestro pueblo siempre ha sido bien tranquilo. No es justo que vengan estos gobernantes a no hacer nada, ni impartir justicia. Y todo lo que nos está pasando ahorita, nos toca a nosotros el día de mañana. Puede ser a algunos de ustedes, a otras familias que afecten y nos dejen en las mismas condiciones en las que estamos y sin hacer nada. No más corrupción. No más corrupción. Justicia para Ana. Justicia para Ana. Fuera o es su única ministerio público corrupto. Fuera o corrupto. Fuera o corrupto. Justicia para Ana. Justicia para Ana. Que investiguen a licenciada Gonzalva. Que le interrime. Que le interrime. estados vivimos donde nos tratan como si fueran los animales, somos seres humanos, no cualquier cosa, somos un ser humano como ustedes, y como todos los que vivimos en el país y en el mundo. ¡Fue homicidio, no accidente! ¡Justicia Parana! ¡Justicia! 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 ¡Fue el gobierno corrupto! Ni una víctima más por el autorismo, ni por esta persona borracha. Y vean la asesinos fiscalía, ¿lo hacen? Queremos que nos den la cara, queremos que nos vengan a decir, ¡En la cara! 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 Es casi, díganme, ¿cuánto vale un hijo? ¿Cuánto vale tu hijo? Como padre, no quiero millones, quiero un hijo vivo. ¿Tienes hijos fiscal? ¿Los tienes? ¿Cuánto vale la vida de tu hijo? Salgan, hombres, así como le dieron la libertad, ¡De la cara! ¡De la cara! ¡La capacidad de darla! ¿Cuánto vale tu hijo? ¿Cuánto vale tu hijo? Queremos unas fiscales del lenguaje, queremos justicia, queremos que alguien salga, que den la cara, queremos más justicia, no corrupción, queremos una explicación y nos la van a dar. Justicia, 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 justicia. Así se maneja, así se maneja, con silencio y dinero, ¿verdad? Y escondiéndose, que le dé la cara. Hacemos una cooperación para que salgan, para que vengan por dinero, ¿cuánto te puedo ofrecer? Señor gobernador, le pido justicia para su nieta, nosotros no somos personas de mal y de nada, le pido justicia para su nieta. Queremos justicia, queremos justicia. No es justo que el culpable haya desierto. Y hasta burlándose de la gente, porque eso es una burla. Es un sinismo. Desparados. ¿Cuánto comen de más tenemos que perder a manos de este irresponsable? Porque no fue una asistente, fue una irresponsabilidad, porque no, ni uno estamos exceptos. Fue un homicidio. ¡Asisismo! Ah, un accidente. Queremos a la reja hasta el asesino. Lo queremos para la reja, que se se hagan justicia para Arna. Y a los corruptos, por venderse. Que se le juzgue conforme a la ley. Eduardo Moreno, asesino. Y cada cómplice captó con él también, asesino. Asesino. Justicia, 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 justicia. Ministraría de homicidios, vámonos la cara, queremos explicaciones. ¡No nos queda claro! Que nos digan por qué salió libre, de cuánto fue su fianza, por qué. Si venía drogado y tomado. Hay evidencias que no nos pueden dejar mentir. ¿Por qué lo dejaron libre? Queremos justicia para Arna. Un atento llamado al fiscal de investigaciones del Estado para que investigue a su corporación de Quiquipa, Michoacán, que es una corrupción. ¡Jorea Cúchiga, corrupto! ¡Jorea Cúchiga, corrupto! Hoy fue Arna. Mañana, ¿quién? ¡Eduardo Moreno, asesino! ¡Lo que vemos tras las rejas de nuevo! ¡Tras las rejas! ¿O cuántos más tiene que matar para que lo puedan encerrar? ¡Vas a hacer justicia cuando se toque tu hija! ¡O tu hijo! ¡O tu esposa! ¡O un familiar! ¡Queremos que alguien salga! ¡Ven la cara! ¡Ya que no tienen valor para salir! ¡No tienen cara! ¡Que salga, salga! ¡Corruptos! ¡Que salga, 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 corruptos! ¡Corruptos! ¡Corruptos! ¡Justicia! 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 ¡Queremos una explicación! ¡Buenos días! A ver, miren, este, les doy a solicitar de la manera más atenta que se organicen y pasen aquí a las oficinas una comitiva de unas cinco personas, los familiares principalmente, y, este, posterior, no ser un abogado representante para atenderlos. ¡Corruptos! Gracias. Gracias. Están pidiendo en este momento que nos permitan el acceso, están pidiendo que permitan el acceso, vamos a ver qué es lo que tiene que decir la Fiscalía. Gracias. 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 ¿Quién es el tren? Bien, pues bueno, vamos a hacer el intento de poder entrar, estamos en vivo, no vamos a cortar esta transmisión, no entendemos por qué no, si lo único que van es, van a hacerlo. Pásate, Gloria. A ver, no va a pasar, no puede pasar. ¿Por qué nosotros pensamos? ¿Qué ocultan? No se oculta nada, nomás déjenlos trabajar, tienen ya los representantes, aquí está el abogado. Pero allá nos están pidiendo el entrego. Aquí está el abogado, aquí está el abogado, aquí está el abogado, por favor. Y si consideramos para el cliente que de que hubiesen ya lo... ¿Es el abogado o se está representando? Sí, pero ustedes son los que están limitándolos. Bueno, aquí la fiscalía nos está limitando definitivamente que entrego. La única pregunta es por qué hasta ahorita y no dentro de la carpeta de investigación. Se les va a dar una explicación aquí al abogado y a los familiares. Yo creo que a los medios podemos informar a la ciudadanía que somos los que estamos afectados, no es una persona, somos muchos. Por eso, pero no pueden estar... Ya no es particular de una familia, sino todos los que pedimos. Se lo está pidiendo, se lo está solicitando el representante de la familia y de las de la sociedad. Ustedes lo solicitaron, no la familia. ¿Tu nombre y cargo? Pues ya vimos, ya vimos la actitud de los representantes que tenemos aquí. A ver, Juan Pablo, tú como abogado, te voy a robar un minutito y sirve para que aclaremos un poquito. Exacto. Sé que es una carpeta activa, pero en este momento lo único que está pidiendo el pueblo es la información de qué pasó. O sea, lo que ya en este momento va abierto, lo que ya pasó, y eso pues obviamente es público. Exacto. ¿Por qué se niega el acceso? ¿Por qué se tendría que estar negando el acceso? Aquí ya hay algo que se tiene que estar ocultando. ¿Por qué? Porque recordemos que desde la misma constitución política ya la víctima tiene derechos. Entonces, si, bueno, viene ya la familia. Sí, claro, claro, ya al enterarse que no nos dejaron pasar. Pero la ley, eso sí, tiene que dar claro. La constitución tiene que decirte que fundamentes y motives tu acción. Entonces, cuando lo dejan libre, tuvo que haberle ya dicho a su abogado, ya tuvieron que haber tenido la información y no hasta ahorita. Eso es lo que se hace importante. Claro, ¿consideras que hay algo que está ocultando la fiscalía que no nos quiere mostrar? Sí, hay. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, esto tiene que dar pauta a que si hay otras personas que no les están haciendo justicia, como ahorita es Ana, pero yo sé que como Ana hay muchísimas, les dicen, tienen que hacer su marcha para que los escuchen ahora sí como lo están haciendo ahorita. Ese es lo indignante. Están en este, están en este. ¿Quieren comprarnos por más? ¿Quieren más dinero? Justicia, justicia. Bien, amigos, pues bueno, en este momento estamos completamente en vivo. Acabas de ver y presenciar como un elemento de la fiscalía, pues bueno, prácticamente cerró la puerta en la cara. No nos permitieron la entrada a los medios, somos tres medios de comunicación solamente. No se iba a cuestionar, nada más iba a escuchar lo que se estaba diciendo ya de este caso, lo que es ya público, como lo abordamos con lo que viene siendo Juan Pablo, él siendo abogado, él siendo abogado. Y bueno, ya ha pasado la manifestación al interior de la fiscalía. Estamos completamente en vivo transmitiéndote hoy esta manifestación, donde al interior están de esta sala de juntas, pues están dándole la explicación a los familiares. No se nos permitió el acceso a la prensa. Nos pudimos colar en el primer filtro, pero ya en la puerta de la reunión, pues ya no se pudo hacer nada. Así que, pues hay que esperar, estaremos a la expectativa y estaremos a la espera de qué es lo que, por qué. Sobre todo preguntar aquí al fiscal, al fiscal general López Solís, por bueno, por qué, por qué no se permite y por qué hay ese, no ha habido ese diálogo con los medios de comunicación. Adrián, no sé por qué se ha cerrado la puerta y bueno, pues Adrián, fiscal general de Michoacán, pues te habías quedado por bueno, te habías quedado del tiempo de Silvano por bueno, amigo, pero pues aquí al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya alzamos y pedimos ese exhorto a que este caso se esclarezca y que se ventile. Al cerrar la puerta, pues obviamente la sociedad queda con ese sabor de boca de que algo se está ocultando, de que hay algo que no quieren que se sepa y pues no ayuda, no ayuda en, en lo, en lo más mínimo a que esto, a que esto salga adelante. Así que, pues amigos, esto estamos dentro de las instalaciones de la fiscalía y pues se ha cerrado el acceso para que no se pueda enterarse qué es lo que está pasando al interior de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, aquí en Jiquilpan, Michoacán. Así que, pues estaremos al pendiente, a la expectativa. Vamos a continuar en este live. Vamos a continuar en este live. Vamos a prolongarlo un poquito más, a ver si, pues mientras salen las familias y pudieras estarnos ayudando a compartir. Es decir, sabemos que el video llegó a la misma Fiscalía allá del Estado, por eso salió, salieron a, salieron a atender a los familiares. No se había salido hasta que no se empezó el video a viralizar, pero hoy, hoy la, la, el clamor de un pueblo, la situación de un pueblo de Jiquilpan, la unión de un pueblo de Jiquilpan es que se esclarezca este caso y, pues bueno, este, este caso a puerta cerrada, pues no, no ayuda si el fiscal no da la declaración, si los abogados no dan la declaración, si no se da ese, esa parte. Así que, pues bueno, estaremos a la expectativa, estaremos aquí, este, esperando cómo se desenvuelve. Ya nos decía Juan Pablo que esta carpeta de investigación está abierta. Él, como abogado, pues de alguna manera se entiende este, este proceso. Eso, pues bueno, si tú eres abogado, si tú que nos estás viendo, eres abogado y quieres sumarte a este caso, pues yo creo que en mucho pudieras, pudieras aportar dejando tu comentario, por qué no se permite, por qué no, no dan una declaración pública, por qué no dan una declaración pública, sea cual sea la ley, sea cual sea los términos legales, el por cual, lo que están pidiendo es eso, que hoy se sepa el por qué salió, qué condiciones salió, qué condiciones hay, qué pasó, y sobre todo también esta parte de la funcionaria del Poder Judicial o del Tribunal. Y bueno, están pidiendo la presencia del fiscal anticorrupción aquí en Jiquilpan. Así que, amigos, si hay alguien, algún abogado que nos pueda comentar aquí esta situación del por qué la fiscalía quiere tener ese recelo, quiere guardar ese sigilio, donde ya es público que de alguna manera el indiciado salió y está en libertad. Que eso es lo que el pueblo de Jiquilpan le está generando. Y si más se oculte, pues más enojo en cono va a generar en el pueblo de Jiquilpan. Así que, pues ese es mi comentario. Vamos a escuchar qué es lo que más se están diciendo. Y no fue accidente porque venía alcoholizado. Y ya se le está haciendo costumbre. ¿O qué le dio a Salva la secretaria porque se hizo pasar por licenciada o abogada y no lo es? Se adjudicó un cargo que no le competía. Queremos justicia también por este plano. ¡Fuera Rosapa! ¡Fuera Rosapa! ¡Fuera la corrupción! ¡Fuera! Normalmente acucho y ya soy licenciada. Me pinto, agarro un maletín y ya soy licenciada. ¿Qué le dio? No sabemos. Y si son vestidos, nos cooperamos entre todos para darle para que lo metan a la cárcel. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren? Ya fueron todos. ¿Cuántos más le hace falta? ¡Aquí se lleve! 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 ¡El guano Moreno es un argentino! ¡Aquí se lleve! ¡Aquí se lleve! El clamor que estás escuchando y precisamente el que hoy se esté llevando esta reunión a puerta cerrada sin permitir a los medios, pues genera más encono todavía. Así que siguen llegando más, siguen llegando en este momento más gente aquí a la Fiscalía. Después de estar viendo los videos, ya hay más gente que está llegando aquí a la Fiscalía. Hay más personas que están llegando ya aquí a la Fiscalía Regional de Jiquilpan. Este está ubicado acá para el bosque, a un costadito de Aqualight, un costado del bosque precisamente yendo hacia la 1, dos cuadras, donde estaba el SEDECO, donde estuvo en algún tiempo también los funcionarios del Bienestar. Hoy aquí está esta parte, continúan pues arribando más, incluso ya veo también más compañeros de medios de comunicación que empiezan a llegar al lugar. Y pues bueno, hoy está llevándose esa reunión a puerta cerrada y eso no ayuda a que el pueblo de Jiquilpan pueda escuchar por qué salió libre, cuáles fueron las condiciones, por qué está en libertad y pues eso es lo que se está pidiendo hoy aquí en Jiquilpan. ¡Juena, justicia, justicia, justicia! Hoy somos tu voz sana y no nos van a fallar. ¡Todos somos sana! 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 ¡Fuera, fuera, es única! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, corruptos! ¡Fuera, fuera! ¡Cuál es el precio de cada mano! ¡Fuera la corrupción! ¡Fuera! ¡Eduardo Moreno, asesino! ¡Asesino, cuántos más te faltan! ¡Cuántos más quieres! ¡No queremos la larrega! ¡Gracias! ¡No queremos la larrega! ¡Corruptos! ¡No queremos la larrega! ¡Nos queremos la larga! ¡No queremos la larga! ¡Que se les juzgue conforme a la ley! ¡Que se no se venden! ¡Cuántos pesos! ¡Ha tenido que haber la larga! ¡Justicia para Ana! ¡Justicia para Ana! Bien, pues bueno Por miedo Por gusto Vendido Bien, pues bueno Hasta el momento esta manifestación Se ha llevado de la manera Más pacífica Posible, no ha habido ningún Conato de violencia Hoy lo que están pidiendo Es esa parte De justicia, que el pueblo de Jiquilpan Se entere El por qué salió El cómo salió En cuáles son las condiciones Por eso, si tú eres abogado Y conoces el proceso de penalista Pues mucho ayudaría Que pudieras poner el por qué El cómo El cómo salió Por qué no dejaron pasar a la prensa ¿A quién le teme? Por corrupción Bien, pues bueno Queremos acercar anticorrupción Que investigue este caso A sus elementos De Jiquilpan Seguimos a la espera Este tiempo No sabemos cuánto Vaya a durar esta reunión Ya que Queremos de nuevo Ponernos para la reja ¡Para la reja! ¡Para la reja! ¡A suscritos! ¡A suscritos! ¡Justicia para Ana! ¡Justicia para Ana! ¡Bien amigos! Pues bueno Vamos a hacer esta pequeña pausa Esperando que puedan salir los familiares Y que de aquí se ha convocado A una marcha Hacia Allá el Jardín de la Paz Vamos a esperar Si vieran Todavía más jiquilpenses Y sobre todo La respuesta Después de esta reunión Vamos a hacer esta pequeña pausa Y regresamos Aquí a la Fiscalía Regional De Jiquilpan En cuanto tengamos más información Saludos a todos Carlos Flores Desde Jiquilpan, Michoacán Te invitamos a compartir Y te invitamos también A que nos hagas el favor De vernos en YouTube En TikTok Y en Instagram Saludos Hasta la próxima No te desconectes En cuanto tengamos información Nos volvemos a enlazar ¡Fuera! 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 ¡Todos somos sanas! ¡Todos somos sanas! ¿Cómo vale más aquí? ¡Fuera! 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 ¡Fuera!